Yo no sé por qué cuando me acuerdo de esos días que me pasaba pescando en el vermejo Me dan unas ganas de volver de nuevo y me da pena de encontrarme lejos Me dan unas ganas de volver de nuevo y me da pena de encontrarme lejos Quisiera volver de nuevo hasta la quena, oran pichan a la embarcación Tomar unos vinos con tanta gente buena y encarnar en mi anzuelo una canción Tomar unos vinos con tanta gente buena y encarnar en mi anzuelo una canción De nuevo estoy aquí, pero esta vez sin prisa, doy gracias al cielo regresar Déjame arrodillarme y darte un beso Y que me moje la cara tu caricia Es ganador en el rubro deportivo del premio San Ramón 2014 La profesora Silvia Paco Fuerte los aplausos para la profesora y para los pobres cargados también Esto le da más fuerza, le da más ganas a seguir trabajando por el deporte y por el bien común Ganador en el rubro cultural La señora Flavia Contrera Ganadora del premio San Ramón 2014 en el rubro cultural La señora Flavia Contrera Ganadora del premio San Ramón 2014 en el rubro cultural Río Blanquito, el Angosto, a toda la gente de Tupulacu A todas las comunidades originarias de nuestro pueblo Y a quienes han luchado por la pertenencia de sus tierras Aquí está el reconocimiento del pueblo de gran entonces Y para los ternados también, para la gente de Aguas Blanca A seguir trabajando, profe Aquí también, la gente que se vino de Santa Capital La profe también que estuvo acompañando a la orqueta Infanto Pulerín A todos, a seguir trabajando Se determina ganador del rubro juventud De la edición de los premios San Ramón 2014 Al ingeniero Santos Rueda Invitamos a César Cisterna, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Consejo de Entregar El premio San Ramón Que seguramente, antes Se estará enterando el ingeniero Así en el sur del país Que en el norte no lo estamos olvidando para nada Ganador en el rubro Trayectoria Premio San Ramón 2014 El señor Teletrio Carrojal La profesora Patricia Subogna La profesora también es el que nos da El aplauso y el reconocimiento también para los otros ternados Para el presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Consejo de Entregar Para el presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Consejo de Entregar A la Comisión de Educación y Cultura del Consejo de Entregar El señor Teletrio Carrojal 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 Ese incansable trabajo que llevan adelante recuperando a los jóvenes y no tan jóvenes con adicciones Hoy tiene el reconocimiento de la gente de la... ¡Felicitaciones, Tinku!